Diputados de Tantafé, leyes para vivir mejor. Hemos planteado la creación de una comisión bicameral de análisis de la modificación del Código Civil y Comercial de nuestra provincia porque nos parece sumamente importante que podamos adecuar la normativa provincial a la nacional. Y como ejemplo, en ese sentido, queremos dar todas las modificaciones que se han hecho en el derecho de familia, donde hay modificaciones en el régimen de adopción, en lo que significa el régimen de casamientos, también de separación. Y para evitar que haya modificaciones parciales que a veces los legisladores plantean, hemos generado la creación de esta comisión integrada por senadores y por diputados que además va a convocar a todos aquellos profesionales, tanto de los colegios de abogados como de los colegios de magistrados e inclusive hasta los trabajadores del sistema judicial para que entre todos podamos adecuar esta normativa que se hace sumamente importante que Santa Fe pueda poseer. La verdad que en estos tiempos en donde hay necesidades de destacar y homenajear a aquellas personas con valores éticos y morales muy altos y que son realmente hacedores o han sido hacedores sociales, nos vimos en la necesidad que en los 35 aniversarios de su fallecimiento poder declararla ciudadana ilustre post-mortem por la legislatura provincial. Nos han acompañado muchos legisladores en esta iniciativa, el diputado y el presidente de la Cámara Luis Rubeo, Leandro Busato, Patricia Gascué. Nosotros creemos importante dar a conocerle a ciudadanía el testimonio del legado que dejó la doctora Sara Faisal siempre involucrada en las demandas sociales, pero por sobre todas las cosas preocupada y ocupada en poder transformar una realidad que no nos conforma. Sara Faisal fue realmente una pionera en la educación inicial y en la formación de docentes para que a través de la educación haya una transformación social. Y por eso, en el día de hoy, la legislatura ha homenajeado a una persona que a través de sus familiares han recibido homenajes y sobre todo han dado testimonio de vida para que nosotros ejemplifiquemos y representemos a través de ella una conducta diaria destinada a poner en alto la educación santafesina.